¡Qué maravilla, Casimiro! ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo has hecho esto? Pues solamente limpiar, lijar y barnizar. Y algunas más cosas también, eso. Y muchas más cosas que nos van a contar, porque llevan tres semanas para restaurar, por ejemplo, este arca tan bonita de la abuela de Casimiro. Pero lo vamos a ver en directo y muchas más cosas, aquí como siempre en directo, en Castilla y La Mancha, en vivo. Llevan unas tres semanas juntándose todos los días. ¿Saben para qué? Pues para poder dar utilidad o lucir como nuevos. Otra vez, muebles y objetos antiguos. Y es que aprender a restaurar y reparar muebles es de gran utilidad, además de entretenido. Lara, ¿qué haces? Bueno, ya te veo integrada. No me digas que te has apuntado a estas clases, que estás lijando. Ojalá me hubiera apuntado antes, Patricia, porque este es muy divertido. Yo no lo sabía, pero es muy divertido y muy bonito. Estoy lijando que a que no sabes lo que tengo aquí en mis manos, porque es un banco que pertenece a la Iglesia de la Trinidad y tiene, estábamos hablando, Amparo, pues cerca de unos 300 años. Sí, sí. Un orgullo estar aquí restaurando este banco, ¿no? Muy bien, muy bonito. Me gusta mucho. Y además, estaba contándome, Alfonso, que es el monitor de ese taller, que se han convertido todos en unos auténticos profesionales, porque ¿cómo empezaron? Pues empezaron el día 9 de octubre. Porque llevan ya hasta la cuarta semana. Claro, para un curso de 50 horas que han realizado y empezaron trayendo sus muebles cada uno. Y empezaron de primera, pues trajeron los muebles viejos, se los han decapado, las han arreglado, las piezas rotas se las han encolado. Y han traído de todo, han traído de todo. Cada uno de su casa lo que ha querido, lo más bonito, lo más sentimental. Sí, ya, mesas, en el banco este, cartas, de todo un poco. Han traído los muebles que ellos más o menos han visto... Han visto oportuno arreglar. Sí. Dime, Patricia. 50 horas el curso, ¿y en 50 horas podemos aprender muchas cosas? Pues ellos han aprendido, porque vinieron, algunos sí que sabían, ya ya han restaurado muchas cosas en casa, pero algunos me cuentan que nunca habían hecho nada. Y mira qué profesionales, porque yo les veo con un arte que no veas. Y además del arte que tienen restaurando, te tengo que presentar a nieves, que no puedo dejar sin presentarla, porque es una auténtica bailarina de escotas y cantante. Y tienen tiempo de aprender versos y rimas aquí mientras trabajan. Por ejemplo, una, a cortita, a cortita, a nieve. Pues, por ejemplo, por infantes sale el sol, por alcubillas la luna. Todos estos pensionistas no tienen pena ninguna. No tienen pena ninguna porque se lo pasan bomba, ¿eh? Alfonso, ven conmigo, porque como verás, Patricia, aquí lijan, hacen de todo. Porque, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo por aquí nuestra compañera aquí infanteña? La compañera está aquí poniendo su tela, después de que lo ha terminado ya de barnizar y todo, para que eso se sienta, que ya es cosa más de ella que del curso. Está tapizándolo. Está tapizándolo con grapas y a sus cortes y haciéndolo lo mejor posible. Porque, por ejemplo, Patricia, aquí estamos viendo cómo lo pueden traer, cuando lo traen desmontado, que son estas barritas que tenemos aquí, estas ya están limpias, ya arregladas. Y luego, ¿cómo se queda, eh? Sí, pero podemos conseguir, Lara, una pregunta, porque a mí me gusta mucho también hacer este tipo de trabajo. ¿Podemos conseguir que un mueble, aunque esté muy viejecito y tenga ciertas vetas o ciertas ronchitas, como le llamen, conseguirlo, que se lime bien, que se limpie bien y que quede bonito después de pintar o barnizar? ¿Hay algún truco? Patricia, con decirte, sí, sí que hay muchos trucos y ahora nos va a contar Alfonso. Qué pena que no hayáis visto estos objetos que han traído. Algunos venían completamente destrozados y se han quedado, que ahora veréis los del final, auténticas maravillas, nuevos, que es que no hace falta comprar otros. Te voy a enseñar una cosa muy rápidamente también, Patricia, que me ha gustado, mucha curiosidad me da, es con qué estás trabajando tú, Castro. Pues mira, estoy trabajando, lijando esto con cristal. Con cristal, Patricia, que le digo yo, qué peligroso. Yo conocía las espompas, pero no cristal. Tú más a él y ya puedes familiarizarte y no te cortas. No se cortan, ya tienen demasiada problema esta gente que con cristales, con lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Que con cristal se elija mejor o por qué? ¿O porque es una técnica o para alguna zona en concreto? Claro, para las zonas más difíciles, más finitas, pues ahí es donde mete el cristal. Y fíjate qué cosas se hacen, Patricia. A mí me ha gustado mucho porque José Tomás ya tenía experiencia, me estaba contando. Mira cómo ha quedado este palanganera que te va a enseñar ahora mismo nuestro compañero Fran, que ha tenido la original idea de además de ponerle un brasero. Mira qué bonito, qué reloj más chulo ha quedado. ¿A qué os gusta, Patricia? Muy bonito, qué creativo. O sea, que ese monitor... Porque José Tomás sí que tenía experiencia, ¿eh? Sí, alguna tenía. Porque, por ejemplo, lo que te contaba, mira cómo quedan terminados, por ejemplo, el baúl y este arca que venían completamente destrozados. Sí, claro. Y hemos tenido que hacer las piezas y todo esto lo hemos hecho a mano, ¿sabes? Pues fíjate, Patricia, lo que dan de sí, 50 horas de trabajo en talleres como estos de restauración de muebles, que se pueden aprovechar y de aquí nos vamos a seguir rehabilitando porque nuestra compañera Lorena está también trabajando, manos a la obra, restaurando la iglesia de Santiago de... ¡Ah! De Campo de Cristana, perdón, Patricia. De Campo de Cristana.